La siguiente estrella está llena de energía y aparte de unos atributos físicos que estoy segura que a todos los jóvenes y a los caballeros les va a encantar verla aquí en el programa y a quienes nos ven en sus hogares también y en todos los países donde puede llegar siempre en domingo Ella acaba de filmar una película titulada Salvajes al lado del exmenudo Miguel Cancel en Los Ángeles, California y está hablada en inglés y en español Recientemente se ganó el premio La Viña de Oro como la mejor baladista en Fresno, California Aquí está la bomba mexicana, ¡Bianca! 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 Y mi banda toca rock pero con emoción latina porque es el ritmo del amor y es el ritmo de la vida Dejen estar contigo, oyendo un rock latino, esta música que nos lanza a bailar al infinito En un tren hemos llegado, en un tren hemos llegado, en un tren hemos llegado dentro de un vagón de fruta Recorriendo las ciudades con la música a la luta y es que mi banda toca rock pero con emoción latina Porque es el ritmo del amor y es el ritmo del amor y es el ritmo de la vida Dejen estar así Bianca! Hoy en el tren nos vaya a bailar al infinito de un vagón de fruta y es el ritmo del amor y es el ritmo de la vida Y es el ritmo del amor y es el ritmo de la vida Unas veces con la luna, otras cantas con el sol y ahora siento la cantura de la música del rock Hemos ido a las fronteras con las máquinas gastadas Pero no tiene importancia si la música nos salva Quiero estar contigo oyendo un rosa fino Esa música que nos lanza a bailar al infinito Dejen me estar así ¡Suscríbete al canal! Y mi banda tocando, bailando pegada Porque es lo que nos agota y en frecuencia modulada Quiero estar contigo oyendo un rosa fino Esa música que nos lanza a bailar al infinito Dejen me estar así ¡Suscríbete al canal! La, 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 ¿quién es el mejor? Los dos, siempre los dos detrás de mi amor La, 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 ¿quién es el mejor? Lo sé, no puedo seguir esta situación La, 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 ¿quién es el mejor? Solo timidez, solo indecisión La, 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 ¿quién es el mejor? Eres todo un don Juan, todo un cazador La, 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 ¿quién es el mejor? Tú me das ternura Y él me da pasión Me voy a recibir La, 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 ¿quién es el mejor? La, 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 ¿quién es el mejor? Tal vez tu ternura es la mejor razón La, 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 ¿quién es el mejor? Quizás solo tú estás en mi corazón La, 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 ¿quién es el mejor? Tú me das ternura Y él me da pasión Debo decir La, 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 ¿quién es el mejor? La, 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 la Él me engaña Tú no mientes Eso te hace diferente Tú me cuidas, él me hiere Eres tú quien me convence Y tal vez tu ternura es la mejor razón La 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 la, tienes el mejor Quizás solo tú estás en mi corazón La 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 la, tienes el mejor Tú me das ternura y él me da pasión Debo decidir Que tú y él Debo decidir Que tú y él Debo decidir Que tú y él Él me engaña Tú no mientes Eso te hace diferente Tú me cuidas Él me hiere Eres tú quien me convence Solamente tú La la Solamente tú 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 Gracias.